Música Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el diputado Ricardo Molina. Hemos estado conversando acerca de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, contrastando argumentos acerca de la ley que, según la MUD, le otorgaría propiedad a los adjudicatarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. El diputado Molina ha pasado un segmento entero tratando de explicarnos que, según las pruebas que presentan, ellos sí otorgan la propiedad familiar y que es allí donde está realmente el argumento y contraargumento de esas viviendas. Yo le decía al cierre del bloque pasado que usted, diputado, es considerado, quizás por la prensa y por mucho de la audiencia que nos escucha a esta hora, como una de las personas más radicales en el discurso. Yo no puedo desperdiciar el momento de preguntarle qué ocurrió y cómo juzga usted su propio discurso de esas imágenes que circularon por Internet cuando usted decía, aquí en este ministerio yo prácticamente no acepto ningún escuálido, aquí no los queremos. Ella, la tuitera, ella sabe quién es. Ah, por eso dice usted Rodríguez. Ella sabe quién es. Bueno, también por sus intervenciones acá, en defensa de lo que usted considera en la política, está bien hecho. Usted era un hombre de Chávez. Sí. Era un ministro de Chávez. Sin duda, para ser ministro de Chávez hay que pensar de una forma específica. Los que cubrimos a Chávez como reporteros lo conocimos y sabíamos cuál era su forma de pensar. Yo también, honestamente, en honor a la verdad, también viví su divorcio con la prensa. Cuando empezamos a criticarle ya no nos quiso tanto. Pero bueno, eso no viene al caso porque lo que yo piense no es importante acá. Me importa lo que piense usted. Pero fíjese, yo quisiera escuchar, ¿qué le responde usted a la gente que lo vio decir eso? Y que siente que eso es intolerancia, que eso es radicalismo. Está bien. Tenemos que contextualizar las circunstancias. Primero que nada, quien tiene dignidad, quien se respeta a sí mismo, no trabaja con gente que piensa de manera tan diferente. Yo nunca trabajé para ningún gobierno ADECO ni Copellano porque no comulgaba con las visiones políticas sectarias, grupalistas, excluyentes. Entonces, nunca trabajé ni con ADECO ni con Copellano. Entonces, a mí no me cabe muy bien en la cabeza que alguien que no comparte las ideas bolivarianas, chavistas, revolucionarias, se empeñe en trabajar en una institución liderada por chavistas bolivarianos y revolucionarios. Primero. Segundo, nosotros tenemos un profundo respeto por el trabajo y el derecho al trabajo. De hecho, somos los promotores y el comandante Chávez promulgó la ley orgánica del trabajo a los trabajadores y las trabajadoras, una ley revolucionaria. Esas palabras fueron pronunciadas en un contexto. Afuera, en ese momento, cuando nosotros teníamos esa asamblea, Leopoldo López estaba promoviendo la salida con las guarimbas. Y estaban quemando afuera o intentando entrar al Ministerio de Vivienda. En esos días fue cuando quemaron o intentaron quemar el Simoncito con 89 niños adentro. Y había algunos trabajadores, poquitos en realidad, pero había, que estaban como contentos con el asedio y con la amenaza, con que pusieran en riesgo la vida de trabajadoras, trabajadores y de niños y niñas que estaban allá adentro. Bueno, en ese momento, un momento de situación extrema, casi que de guerra, yo no podía estar con quien pensara diferente. Y por eso yo dije, si hay alguien en este momento aquí que se considera escuálido, así los llamo yo. Yo sé que a alguna gente le molesta. A mí me molesta. Opositores. No, pero es que hay unos opositores que tienen... Como venezolanos me molesta. Opositores tienen visión opositora. Como también me molestan cosas como Lumpen y esas cosas horrorosas que la gente dice. Porque no están bien, porque tienden a dividir y tienden a sembrar odio. Hay que diferenciar. Opositores son aquellos que tienen fundamentación política, racional, para oponerse a una propuesta política. Pero un escuálido no actúa de manera racional. Actúa de manera emotiva, con odio, con violencia. A eso es a lo que yo me refiero. Ah, bueno, no podía ser que en un momento en el que el Ministerio de Vivienda en ese momento estaba siendo asediado y que iba a ser incendiado, como en efecto lo fue al final de ese día, hubiera alguien que formaba parte de ese equipo de trabajo que estuviera de acuerdo con lo que estaba sucediendo. En ese momento, un momento de amenaza, había que cohesionar a quienes allí estaban. Y por eso la propuesta. Pero de todas maneras, mi posición, tú la catalogas radical. Primera vez que me dicen radical. Bueno, primera vez que alguien se lo dice teniéndolo sentado en el programa probablemente. Vamos. Pero mi posición en verdad es radical. ¿Por qué? Porque mi posición es firme. A mí no me gusta trabajar. Yo no trabajaría, te lo repito, nunca con un adeco y con un copellano. Porque sus políticas no son políticas sociales, no son políticas en favor del pueblo, sino de sectores empresariales, banqueros, transnacionales, etc. Bueno, son posiciones diferentes. Aquellos que piensan que lo que se está haciendo desde el gobierno revolucionario en sus diferentes instancias, nacionales, estadual, municipal, popular, no está bien, no forme parte de ese equipo de trabajo. Porque además, por eso es que terminan amargados. Tienen que ir todos los días obligados con trabajo. Hacen las cosas sin cariño. Para poder trabajar bien hay que hacer las cosas con amor, con convencimiento, con radicalismo. Fíjense, me queda poco tiempo para ir a la pausa, pero quizás lo trascendental de eso, al menos para mí, y respondiéndole a esas preguntas que la audiencia quizás quisiera hacerle si lo tuviese cerca, es porque el Estado tiene que decidir cuántos pares de zapatos puedo comprar yo. Si quizás mi actividad me da para producir lo suficiente para comprarme mis cinco pares de zapatos. Está bien. ¿Por qué otro tiene que decidir por mí? Porque otra vez el individuo se ve reducido en su posibilidad de decisión. Yo no planteo que limiten, que desde el Estado se limite cuántos pares de zapatos tú puedes comprar. Yo lo que decía en ese momento era una manera de ilustrar una desviación conductual que tenemos las venezolanas y los venezolanos respecto al consumo. Consumimos muchísimo más de lo que necesitamos. Y esa desviación ha ido ocasionando como desequilibrios en cuanto al tipo de consumo. Y entonces hay gente, por ejemplo, que tiene a sus hijos en una escuela privada y se preocupa a veces porque no tiene cómo pagar las mensualidades que le aumentan y le aumentan de manera desmedida, pero por otro lado tiene un patrón de consumo exagerado que si ahorrara en este lado pudiera cubrir el costo de la educación. Yo no le digo a la gente qué es lo que tienes que consumir. Yo lo que digo es que nosotros, los venezolanos, y en este momento tenemos con mucha más razón, tenemos que revisar nuestro patrón de consumo. Muchas veces dedicamos nuestros recursos a consumir cosas que en realidad no necesitamos. Y que además nosotros tenemos que ir reflexionando en el desarrollo del quinto objetivo del plan de la patria. ¿Cómo es que nosotros vamos a mantener el planeta de verdad, verdad, para las futuras generaciones si seguimos teniendo un patrón de consumo loco? Bueno, para mantener el planeta, cosa que en el momento en el que el presidente Chávez lo dijo en vida, la gente lo criticó mucho por eso, tomando en cuenta quizás que estaba como ampliando demasiado el espectro de acción cuando los problemas aquí eran tan graves. Bueno, ¿cómo vamos a contribuir con el planeta si todavía nuestro propio país está con las condiciones socioeconómicas que exhibe? Me gustaría abordar ese tema al regreso de la pausa, porque el tema socioeconómico es quizás el más importante en este momento para los venezolanos junto al tema de la inseguridad. Al regreso.